Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, ay, qué bajón, bueno, elijo esta opción Cause you like it, what they do is so discreet If you ask me, I know my things This is something on my dick, I know she like it cause you like it You like it, what they do is so discreet